¿Cómo están Thunderfans? Y esta es la segunda parte de lo que no sabías sobre mí. Acompáñenme. Número 1. No suelo ceñirme mucho a las dietas. 2. Por nada del mundo me comería un kiwi. Me pica la lengua. 3. Me gusta ir a menudo al cine. 4. Mi perfume favorito es el de la asada. 5. Me acostumbro a subir mis pies cada vez que llego de convenciones o ventos para descansar las piernas. 6. Me gusta todo de color. 7. La mascota que más tiempo ha estado conmigo es una tortuga. 8. Me gustan mucho las habas y las pepitas. 9. Una de mis canciones favoritas es 10. He visto más videojuegos de los que he jugado. 11. Mis pies son pequeños y siempre tengo problemas para conseguir calzado a mi medida. 12. Siempre quiero estar haciendo palomitas de maíz. Me encantan. 13. Me gustan mucho los dinosaurios. 14. Me dan miedo las películas de terror. 14. Me dan miedo las películas de terror. 17. Me gustan mucho las películas de terror. 17. Me gustan mucho los lego y todos los armables, pero es muy caro. 18. 18. Y lo último que no sabían de mí es que, pues sí, a veces también tengo algo de miedo. 17. Cuando inicio un nuevo proyecto y las cosas nos van cómo uno quisiera. 17. Y quisieras abandonar todo, dejarlo para que terminás y ya. Pero hay otra parte de ti Otra parte que quiere seguir luchando Otra parte que quiere intentarlo una vez más Porque si lo intentamos una vez más Estamos triunfando en la vida ¿Te gustó lo que no sabías de Thunder? Próximamente más videos Y si te gustó puedes suscribirte Puedes dejarme un comentario Y o puedes decirme lo que no sé sobre ti Cuídate mucho y nos vemos para la siguiente ¡Adiós!